Hola, ¿cómo están? Yo soy Milena y bienvenidos otra vez más a mi canal. El video de hoy es un maquillaje que me han estado pidiendo mucho porque subí una foto a mi Instagram, me lo voy a poner acá. Con este maquillaje me dijeron que les haga un tutorial, así que acá estamos, les voy a hacer el tutorial. Así que acá estamos, les voy a hacer el tutorial de este maquillaje. Este maquillaje es muy simple y sencillo, entre comillas, porque no requiere como muchas cosas ni mucha precisión tampoco. Está buenísimo para esta época del año porque ya estamos como en cambio de temporada, cambio de estación y esto es como en tonos caliditos, naranjitas. Entonces está perfecto. Bueno, si quieren saber cómo hacer este maquillaje, pues sigan viendo el video. Hey, como siempre, ya me preparé la piel y ya me hice las cejas. Esto siempre lo acelero, lo hago rápido porque si no me voy a tomar acá una hora haciendo cada cosa. Como los ojos de por sí son simples y con simples me refiero a que no requieren como mucha precisión y no tienen como pigmentos tan fuertes, puedo empezar por el rostro. Esto ya depende de cada uno y la práctica que tenga cada uno porque si no sabes manejar tu tipo de sombra o la cantidad de sombra o simplemente como que no sabes manejar muy bien las sombras en general, te recomiendo que empiezo por los ojos y luego por el rostro porque así evitas que se te caigan los pigmentos, que tengas que hacer las cosas de nuevo. Entonces eso, es cosa de gusto y de preferencia. Como ya mi piel está lista, preparada y todo eso, empiezo por mi base. Esta es mi base, la Inglot Cream Foundation en el tono 24, que no es mi tono, pero quiero esperar a que se me acabe para comprar otra base. Así que igual esto de ponerme la base y el corrector me lo han visto hacer como 586 veces y tampoco es como tanta explicación. Pero ya saben, empiezo por el centro del rostro, lo esparzo y todo haciendo como movimientos aplicativos y no frutando la base. Pueden ver que no es mi tono. Y como siempre se los digo, no se olviden de las orejas ni del cuello. Y como tip también, no pongan base en el área de sus ojeras o mucho en el área donde quieren cubrir algo. Porque para eso está el corrector y la corrección de color y todo eso. Entonces si pones base y luego pones corrector y todo, pues se va a hacer como muy pastoso y se va a notar mucho el maquillaje. Seguimos con el corrector. Este es mi corrector, el Naked Skin. Yo me lo aplico siempre acá en el área de las ojeras. Ya les he dicho, no me gusta hacer los triángulos gigantes porque no son necesarios. Ustedes solo pueden hacer el corrector donde tienen que cubrir algo. Ahí sí, porque me gusta iluminar esta parte. Y también me lo pongo en el párpado para que funcione como primer. Y acá hago al revés lo de la base, de afuera hacia adentro. Con lo que sobra, pueden hacer esto. Como iluminar estas partes donde suelen poner igual corrector. Que igual sirve. Porque igual el producto acá no. Ahora lo que voy a hacer es sellarme el párpado. O sea, sellarme el corrector que puse acá. Con un poquito de polvo translúcido. Ya los acerqué para hacer el ojo. El ojo es muy sencillo como les dije. Voy a tomar esta paleta de Colourpop. Que viene un bronce y un iluminador para tomar el bronce. En realidad pueden usar cualquier bronce o cualquier tono naranjita. Y este va a ser mi color de transición. Que igual en realidad este color yo quiero que se vea. Porque el maquillaje es en tonitos o naranjitas. No me preocupo de tampoco poner muy muy poquito. Pero como ya les he dicho, estoy súper messy con mi color de transición. Así que lo voy a poner en toda la cuenca. Lo voy a bajar. Es más, lo voy a poner en casi todo el párpado. Pero sí difuminándolo bien hacia arriba para que haya como un degradé. Ahora voy a tomar la Yes Please de también Colourpop. Y voy a tomar este color naranjita de acá. Pueden ver que ese naranjo es un poco más potente que el que acabo de poner. Es más fuerte, más vibrante. Y lo que voy a hacer es ponerlo en la parte externa del ojo. Para crear un poco más de dimensión y profundidad. Y lo subo un poquito, un poquito a la cuenca. Un poquito nada más. Y difumino. Entonces pueden ver que la sombra acá le da más intensidad. Y hace que el ojo se vea un poquito más profundo. Ahora voy a tomar esta pequeña paletita que tengo de Glam Factor. Que la venden en el DVD y cuesta como 4 lucas. Y voy a tomar este tonito de acá. Que me gusta mucho, mucho, mucho. Es como un doradito. No, como un bronce. Ustedes saben que yo siempre uso mi dedo débil para aplicar los colores brillantes. Porque así consigo mucha más pigmentación. Lo que estoy diciendo es aplicarlo simplemente en toda la parte del párpado. Donde no había sombra y que era acá en esta parte delantera. Pero igual hay que regresar con la difuminadora y difuminar bien esto. Para que no sea como uno o dos colores. Sino que sea todo súper unido. Voy a volver con la Yes Please. Voy a tomar este que es como un naranja un poquito más neón. Más claro. Y este lo voy a aplicar también en esta parte del párpado. Pero lo más cercano que pueda al lagrimal. Como por ahí. Casi siempre cuando se aplican otros colores. La intensidad como de la parte exterior se va. Entonces voy a aplicar un poquito más de sombra. Y lo voy a difuminar. Y ya está. Pueden ver que fue súper súper simple. Pero igual se ve como muy lindo. Voy a tomar mi color de transición. O sea mi bronce. Y lo voy a aplicar en toda esta bolsita que se me hace. A mí me gusta llegar hasta la bolsita. Esto igual es preferencia de acá. Bueno pueden ser más cerca la línea de las pestañas. Pero a mí me gusta como hacer toda la bolsita. Y lo aplico ahí. Difuminándolo bien para que no se vea. Como una línea nada más. Y lo uno con la sombra en la parte de arriba. Voy a tomar el naranja fuerte. Y lo voy a aplicar en la parte exterior del ojo. Esto así muy cerquita de la línea de las pestañas. Muy muy cerquita. Si se dan cuenta es como imitar lo que hicimos arriba. En la parte de abajo. Es simplemente lo mismo. Pero obvio que da menor escala. Y también lo difumino. Y la única diferencia con la parte de arriba. Con la parte de abajo. Es que simplemente me voy a ir de frente con este color. Que es como el naranja más fuerte. Y lo voy a aplicar en toda la línea de las pestañas. Hasta el centro del ojo. Terminó todo lo que es sombras. Falta el iluminador en la grima. Que voy a tomar este que estaba acá en la paleta. Lo voy a poner en mi lagrimal. Y también acá en el arquito de la ceja. Y así termino lo que es el ojo. Falta la máscara de pestañas. Pero ese vuelvo a ser fuera de cámara. Porque está de más. Pero así es todo lo de sombras. Me gusta mucho. Queda muy lindo. Ahora sí voy a terminar el rostro. Primero empezar con el bronzer. Ustedes saben que yo siempre uso bronzer. No me gusta como contornear el rostro. Siento que el bronzer es más natural. Voy a usar el hula. Y yo lo aplico. Yo siempre me lo aplico por toda esta área. Y un poquito siempre debajo de la nariz. Para levantarla. Y acá los costados. Así con la parte más finita de la brocha. Ahora, quiero también aplicar un poquito de este tono de bronzer. Que este es un poco más de naranja. No sé si se dan cuenta. Este es un poco más neutral. Por eso me gusta usarlo mucho. Pero este es un poco más naranjita. Lo voy a aplicar por esta área igual. Pero más cerca a las mejillas. Que por la parte de atrás. De blush voy a usar este que casi siempre uso. Que es de la Morphe 39. No, la Morphe 9B. Este de acá. Que es un corralcito súper lindo. Que siento que va súper bien. Y lo voy a mezclar con un poquito de este. Pero un poquito. Voy a sonreír. Y ahí. Para las manzanitas. Y como highlight voy a usar el de siempre. El Mary Lou. Pero lo voy a mezclar con el de acá igual. Para que se vean más tonalidades. Ven. Qué bonitas. La etaria. Y el puente de la nariz. Y acá. Mi Serene Spray en realidad se me acabó. Pero yo voy a usar mi tónico. Este es el Lissi de Escuarto de los Deseos. Obvio que el Serene Spray es diferente. Porque te ayuda a prolongar el maquillaje. Pero eso es como una clase de mist. Entonces me va a ayudar como a refrescar en sí la piel. Luego de tanta cosa en polvo que me he echado. Bueno. Mientras que se seca. Les voy a contar el labial que voy a usar. Este es el Rain de Colourpop. Es un Ultra Satin Lip. Lo que voy a hacer es simplemente colocar un poquito en el centro del labio. Acá. Y acá. Y lo voy a esparcir con mi dedo. Pero ya está. Ahí está. Este es el maquillaje. Y sí. Como ya les dije. Eso fue todo el tutorial. Si les gustó este video. Si les sirvió. Porfa. Denle manito arriba. Y compártanlo con todos sus amigos. Amigas. Alguien que quiera aprender a hacer ese tipo de look. No se olviden también de suscribirse. Darle click a la campanita. Para que se reciban todas las aplicaciones respectivas de YouTube. Mis redes sociales se las dejo en la cajita de información. Ya saben que por ahí me pueden hablar. Siempre estoy todo el día en Instagram. Y sí. Coméntenme qué otras cosas relacionadas al maquillaje que quieren ver en el canal. Y ya nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Y espero que tengan una gran desea semana. Chao. Chau. 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 Chau.